Nosotros vamos a dar cuenta desde el Robin Club de cuáles son aquellas actividades que se retoman ya a partir de los nuevos decretos establecidos a nivel provincial y por eso vamos a dialogar con representantes del Robin Club. Eres en principio Daniel Álvarez Daneri, el secretario de la institución y Claudia Renaud, quien es condenadora deportiva. Daniel, buenos días y qué se puede decir en cuanto a lo que se retoma de actividades. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya como sabemos, pero no viene mal difundirlo un poco más, se han habilitado algunas actividades, las individuales particularmente. En el caso nuestro sería para los tenistas, o para quienes quieren jugar al tenis, digamos, el tenis está habilitado. Nosotros tenemos las dos sedes, las sub-sedes Tortuguita y Yarará, que contamos con canchas de tenis allá. Ellos ya empezaron y ayer empezaron con todos los protocolos, por supuesto, que refieren para mantener el distanciamiento social, que es la nueva etapa en la que estamos. Y después, en el caso nuestro, tenemos las actividades náuticas, que también han sido habilitadas. Por supuesto, solo permitiendo a los socios que ingresen a sacar su embarcación, o la embarcación del club, y hacer la práctica en el río, también manteniendo los distanciamientos, con esos protocolos. Claudia, ¿hay información importante a tener en cuenta para quienes son socios del club? Sí, por supuesto. Bueno, un poco sumado a lo que decía Daniel, están habilitadas las disciplinas que él mencionó, y también dentro de lo que es el engranaje dentro de las escuelas, propiamente dicha, de las cuatro disciplinas. Y también aquellos socios que tienen su carnet habilitante pueden venir acá al club y sacar su propia embarcación, o bien, en el caso de las embarcaciones de remo, van a estar disponibles tres embarcaciones para que puedan hacer uso de las mismas, siempre hablando, obviamente, de la salida de manera individual. Son embarcaciones en ese formato. Y además, para eso va a haber turnos que los podrán solicitar en la Secretaría del Club. Nosotros en nuestras páginas, nuestras plataformas comunicacionales, ahí vamos a estar brindando todos esos detalles para que podamos trabajar de manera segura, sin descuidar todo el protocolo que tenemos que respetar para seguir cuidándonos, y así, ojalá Dios quiera, podamos sumar más actividades. También quiero aprovechar este espacio para comunicarles a todos los socios que nos sumamos al programa de Suma de Voluntades. Acá en la sede vamos a hacer la recepción de frazadas. Así que, todos aquellos socios, todas las disciplinas deportivas que quieran venir y traer una frazada y poder colaborar en la comunidad, en los lugares que más así lo necesiten, vamos a estar recepcionándolos acá en la Secretaría de la Sede. También vamos a pasar los horarios de... Ay, perdón, de la recepción. Van a ser desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, de lunes a viernes. Daniel, y por otra parte, esperando la habilitación de la parte del gimnasio. Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que se comenta, que las mismas autoridades lo han anunciado, de que están trabajando y viendo supuestamente esta semana o la semana próxima, a la brevedad, siempre y cuando no haya un retroceso con el tema de la propagación del virus, digamos. Pero bueno, estamos a la expectativa porque significaría también muchas más actividades para nosotros que podemos abrir las puertas del club a los socios. Los socios están ansiosos, por supuesto, quieren salir, quieren venir, quieren disfrutar del club, también porque lo pagan, y es así, eso cuesta. Yo, de mi parte y de la Comisión Directiva, le pedimos paciencia, que nosotros tenemos que cumplir las normativas, lo vamos a hacer siempre. Por ahí puede pasar que alguno no lo entienda o no. O preguntan, por ejemplo, cuestiones particulares y aprovecho el espacio para aclararlas, ya que lo tengo. Por ahí hay socios que nos dicen que, por ejemplo, un deporte individual es la natación, entonces que sí pueden venir a nadar, y no estamos habilitados para eso. Se habilitó la natación en aguas abiertas, es decir, en el río. Por ejemplo, otros que nos piden por favor venir a un espacio común cumpliendo distanciamiento, por ejemplo, a los quinchos o a la playa, que están al aire libre, pero lamentablemente nosotros no es que no es lo que querramos hacer, sino que no lo tenemos prometido y no vamos a infringir las normas. Entonces, que nos tengan paciencia, estamos gestionando con las autoridades municipales y provinciales correspondientes, Claudia acompaña todas esas gestiones, hemos presentado todos los protocolos, tanto por cada disciplina deportiva, como en general para el club, para la parte social, pero bueno, entendemos que las autoridades tampoco pueden hacer concesiones individuales a ciertos clubes y a otros, no, tienen que ser medidas generales, eso es así, pero bueno, estamos trabajando inclusive en coordinación con los otros clubes, con federaciones, asociaciones, para intentar que se haga una apertura, pero también hay que ser responsables individuales y socialmente, todos. Les agradecemos mucho por el contacto y entonces es importante la información para los socios a tener en cuenta con respecto a estas recomendaciones y aquellas actividades que sí están permitidas para que ya se retomen. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Y una cosita más que te digo, sí, muy rápidamente, que los socios les pedimos que traten, como dijo Claudia, de entrar a los canales electrónicos que están todos los medios, Instagram, Facebook y demás, WhatsApp, que por ahí se está difundiendo toda esta información.